¡La trampa! Me engañaste al decirme Al decirme que me querías Al decirme que me amabas Ahora estoy pidiendo hierbabuena Medicina para el alma Sabías lo que yo sentía por ti Pero a ti nada te importaba de mí Creía en las cosas que tú me decías Pero no sabía que todo era mentira Yo me siento morir Oh no, 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 no La Tampa Que destino para el río Cruel y despiadado Por culpa de un amor Amor falso y traicionero Pido medicina espiritual Sabías lo que yo sentía por ti Pero a ti nada importaba de mí Creía en las cosas que tú me decías Pero no sabía que todo era mentira Yo me siento morir Yo me siento morir Yo me siento morir Yo me siento morir Sabías lo que yo sentía por ti Pero a ti nada importaba de mí Creía en las cosas que tú me decías Pero no sabía que todo era mentira No, 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 no Yo me siento morir Gracias.